Estas son 20 cosas que no sabíamos de Selena Quintanilla. Su nombre completo era Selena Quintanilla Pérez, nació en Lake Jackson, Texas y falleció en Corpus Christi en Texas. Su primer acercamiento con la música ocurrió cuando tenía 6 años cuando empezó a cantar en el restaurante de su padre. Por problemas económicos tuvo que detener su estudio para poder ayudar financieramente a su familia, por lo que finalmente no terminó la secundaria. Uno de los datos más curiosos es que aunque sus temas más icónicos y con gran reconocimiento mundial son en el idioma de español, Selena nunca logró dominar perfectamente este lenguaje. Su música logró posicionarse a nivel mundial por ser una fusión del sonido tejano, norteño y pop y su primer video musical fue La Caracha. Su gran reconocimiento lo posicionó como la reina de la música Tex-Mex y además fue la primera mujer en el género tejano en ganar un Grammy. Fue la artista femenina del año por 9 años seguidos en los Tejano Music Awards, esto debido a su gran impacto con su público latinoamericano. Ha sido la única artista latina y femenina en posicionarse 5 álbumes consecutivos en el Billboard 200, algo que nunca pensó lograr pues su mayor temor era que nadie fuera a verla cantar en sus presentaciones en vivo. Selena no solo se destaca por su talento en la música, puesto que también era muy buena para la moda, pues la tejana diseñaba sus vestuarios en los que se encuentra el famoso traje morado que usó en su último concierto. Seguramente si no hubiese tenido tanto éxito en la música, la hubiéramos conocido como una gran diseñadora de modas, incluso uno de sus sueños más grandes fue estudiar diseño. Cuando no estaba de gira también se dedicaba a las dos boutiques que abrió en 1994 en Corpus Christi y en San Antonio. Se casó en secreto con Chris Pérez, su guitarrista, debido a que su padre no aprobaba ni aceptaba la relación que existía entre estos dos. El matrimonio se llevó a cabo el 2 de abril del 92. Su impacto mundial fue tan impresionante que logró posicionarse entre las celebridades que hacían parte del paseo de la fama en Hollywood, pues fue en 2014 cuando su nombre estuvo en esta estrella. Tiene una película que habla sobre su vida, la cual se estrenó en el 97 y ha servido como representación para las niñas latinas que nunca se han visto retratadas en la pantalla grande. Uno de sus discos, en específico el cuarto, llamado Amor Prohibido, logró ser uno de los más vendidos en todo el mundo. Abrieron un museo en su honor en el que se encuentran preciadas reliquias de la cantante, como lo es el micrófono que usó en su último concierto, el cual quedó manchado de labial, y él es uno de los objetos que conservan su estado en el museo. Su muerte no solo impactó al mundo latinoamericano, pues grandes periódicos y revistas como el New York Times y People abrieron un espacio para dedicarle a la cantante y homenajearla. Incluso la dedicación de People vendió un millón de copias. Después de su muerte y al ver el recibimiento de sus seguidores en las copias vendidas, People creó la versión en español, razón por la que muchos le acreditaban lo sucedido a la reina del Tex-Mex. Como era de esperarse, su funeral recibió más de 100.000 fanáticos que estuvieron presentes para darle el último adiós al artista. Sus fanáticos le tenían un gran amor y respeto, pues además de que nunca se negaba a verlos y abrazarlos, darles autógrafos, también era muy activa con la comunidad. Le gustaba donar dinero y tiempo a las personas y causas que más lo necesitaban. Así que, speakers, déjenme saber en los comentarios cuál de todas estas cosas no conocían de Selena Quintanilla y cuál fue su favorita. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.